Por los hechos demostrados se ha ganado este corrido Por ser hombre de valor, también muy bien decidido De la gente de confianza que se descarga consigo Se desplazan por la sierra con un grupo bien armado Cumpliendo con las misiones que a él han asignado El mucho dice a su jefe, yo solo muerto le fallo Un rifle colgado al hombro y una pistola fajada Cuidando siempre al señor, día y noche y madrugada Dice que al cien va a estar siempre Con gente de la montaña Por rayos de alta frecuencia nos mantienen informados Cuando se alzan los boludos de marinos artillados Y girando bien los puntos, por donde vamos pasando La cárcel es pa' los hombres, pero prefiero ser libre La peni de Culiacán, ya me tocó despedirme Un 0105 que no ha sabido rendirse Vámonos haciendo menos, pa' que no haya tanta bola Pero si que hay un negocio, valor es lo que nos sobra Así dice el compa Monchi Que el caliente le atora Un 0105 que no ha sabido rendirse